Dormido parece ser la causa de un accidente al sur de Seattle que dejó a cuatro personas heridas y sin electricidad a todo un vecindario. La policía dice que el conductor se quedó dormido mientras manejaba al norte de Auburn Way impactando un poste de luz. Dos personas del auto sufrieron heridas graves y dos tienen heridas leves. Los equipos de energía tuvieron que reemplazar el poste de luz para restaurar la electricidad en la zona.